La humanidad es muy, realmente muy curiosa, y esa característica se debe a sus extraños gustos y aficiones, y es que las celebraciones trascienden fronteras y culturas. Y en esta ocasión, hoy, 5 de diciembre, se celebra el Día Internacional del Ninja. Sí, así es, del ninja. Esos enigmáticos personajes japoneses que creemos capaces de trepar muros sin necesidad de ayuda y que se mueven entre las sombras para atacar a su objetivo. Pero… esta celebración no tiene un origen desde su propia cultura nipona, sino que fue un gusto creado por los fanáticos a partir del estreno de una película de Hollywood, El Último Samurai, en el año 2003. A pesar de que esta festividad no nace en Japón, gran parte de quienes conmemoran ese día viven en el país del sol naciente. Y como ellos, cientos de miles de personas alrededor del mundo optan por salir a las calles disfrazados del personaje haciendo movimientos de samurái. Pero… ¿Sabías que la palabra ninja no es realmente el nombre de esos guerreros de las sombras? Eso también fue parte de la cultura pop. El nombre real de esos legendarios guerreros era Shinobi, que significa sigiloso. Y tú… ¿Consideras que los guerreros de nuestras culturas precolombinas merezcan un día internacional?